Bueno, bueno, no quiero hablarte de algo que no sepas, ni nada de eso La cosa es mantener el flow, ¿vale? Mi hermano que está en ritmoso está en el pumba Estamos locos, estamos desquiciados Sí, locos de atar ¿Sabes por qué? ¿Quieres saber por qué? Ahí va, sintiendo el dolor del amor Su cabello le ayuda a tapar cada moretón Ella se siente el sexo débil porque ella sí lo quiere Y con él encontrará la muerte, pero sin él se muere Ahí va, ebrio, seguro de sí mismo Cansado, dos paos, de lunes a domingo Se siente un ganador, conquista a tres mujeres, lo disfruta Y si ella fuera igual, le llamarían puta Ahí va, orgulloso de sus multas Contándote que estuvo preso y que no siente culpa Al contrario, su papel de antecedente, su diploma Encerró las zapatillas, va y le parece broma Ahí van, son tibos duros como roca Valientes, pero gracias a la coca Si eres bueno pa' jalar, porque viene me lo cuentas Conozco gente real que al menos conoce la vergüenza Ahí van, políticos que dios nojan trampa No hay dinero para la educación, si para un iPad No conocen el sudor en la espalda Aseguran su futuro, juntan más mías, lampas son Ahí van, todo está al revés, todo va mal Poblaciones con casas, con antena satelital Hay pobres que la sufren de verdad, sin dinero Y otros pobres prefieren vercelas, ver el plato lleno Muchos no pueden mantenerlo He visto perros con más estilo que las personas Pero no hay muchos perros con estilo Obama Nobel de la paz Neonazis al poder Madarse drogándose No es locura, es tu forma de share Darlo todo por amor No sigo creyendo en Dios Oye, págame mi show Ahí van, diciendo que el tabaco se mal Pero si la hierba es ilegal, porque el tabaco es legal Te quieren amarrar, haciendo que pagues más Y es que el cigarro deja impuestos que el rico va a robar Ahí va, exitoso y emprendedor Mucho tiempo para el trabajo y poco tiempo el amor Su hijo solo quiere una familia como los Tom Berry Pero él vive esclavizado En su Blackberry Ahí van, con el ego por el suelo Mujeres sin intelecto usan su cuerpo en el cerebro Paso, no, no me enseñes tus fotos porno Feos como yo, necesitamos más que un polvo Ahí van, criticando la pastilla del día después Pero de sexo nunca hablaron bien Tienen más cuentos que los cuentos de la cripta Dan más risa que protesta de ancianas pinochetistas Ahí van, esos nazis ya son raperos Nazis quieren ser blancos raperos Quieren ser negros Los pobres quieren dinero el rico Quieren ser del gueto y yo Solo quiero tiempo y ritmos buenos Ahí van, como, como chaquetean el telonero Voyando el grupo extranjero Vifiando el grupo chileno No te creas los halagos ni las críticas que hablan La gente te lanza flores para luego cortarlas Obama, Nobel de la paz Tú dicen que esto es loco Neonazis al poder Tú dicen que esto es loco Madarse drogándose No es locura Esta es tu forma de share Darlo todo por amor Tú dicen que esto es loco O sigo creyendo en Dios Tú dicen que esto es loco Oye, págame mi show Ya voy loco Estilo El estilo es la respuesta a todo Una nueva forma de enfrentarse a algo peligroso o aburrido Es mejor hacer algo gris con estilo Que hacer algo peligroso sin ningún estilo Hacer algo peligroso con estilo Es lo que yo llamo arte